Si estás buscando licencias económicas y legales de Windows y Office has llegado al lugar indicado. En este vídeo te mostraré cómo obtener un ahorro increíble de más de 200 euros. Y todo esto lo podremos conseguir gracias a casefan.com, a las ofertas de Halloween. Además tengo algo especial para ti. Tengo dos cupones de descuentos exclusivos, uno del 50% y otro del 62%. ¿Te imaginas aplicarlos en tus compras? Pues en este vídeo te mostraré exactamente cómo hacerlo. Bien, aquí tenemos la web de casefan.com. Encontrarás el enlace en la descripción del vídeo. Comentarte que aquí podemos comprar licencias de cualquier tipo, de Windows y de Office, tanto para Windows como para Mac. ¿De acuerdo? Como puedes ver, aquí tenemos los precios de un Office 2021, el cual podemos comprar por tan solo 27,75 dólares. Además, si hacemos compras conjuntas de 2, 3 o 5 licencias, aún podríamos ahorrar mucho más dinero. Por lo tanto, si estás pensando en hacer una compra conjunta, es el momento. Además, como he dicho, podemos comprar licencias de Office 2021 para Mac, Project o Visio 2021. Incluso aún podemos comprar licencias de Office 2016. Además, podemos encontrar licencias de Windows, Windows 10 en su versión profesional y Home, o Windows 11 también en su versión profesional y Home. Como ves, una licencia de Windows 10 profesional lo podemos conseguir por tan solo 8,78 dólares. Pero es que además, si aún quieres ahorrar más dinero, déjame hablarte de los packs de Windows más Office. Como ves, tenemos el pack de Windows 11 Professional con Office 2021 Professional Plus, Windows 10 con Office 2021, etc. Tenemos diferentes versiones y diferentes packs para comprar. Además, también podemos comprar packs grandes de licencias de Windows y Office con 50 o 100 claves de producto. Ideal si estás pensando en revenderlas. Además, también tienes más herramientas las cuales te aconsejo que le eches un vistazo. Como PDF Pro, Advanced System Care, Mac Buster, etc. Pero esto no acaba aquí. Si tienes intención de comprar Office 2021, debes saber que dispones de un cupón exclusivo por ser seguidor del canal. El cupón de descuentos BI62, el cual podrás encontrar en la descripción del vídeo. Con esto conseguiremos un 62% de descuento en cualquier licencia de Office 2021, 2019 o 2016. Incluso de Visio y Project. En cambio, si quieres comprar licencias de Windows, puedes hacerlo utilizando el cupón de descuento BI50. Y obtendrás un 50% de descuento en las licencias de Windows en cualquiera de sus versiones. Windows 10 o Windows 11, versión Pro o Home. Y lo mismo pasaría con los packs de Windows más Office. Podemos utilizar el cupón de descuento BI62 para obtener un 62% de descuento. Ahora vamos a ver cómo se realiza la compra y cómo podemos aplicar los cupones de descuento. Por ejemplo, seleccionamos la versión de Office 2021, clicamos en comprar. Y una vez aquí tenemos dos opciones. Podemos añadirlo al carrito y podemos ya directamente descargar Office 2021 Professional Plus de la web oficial. Si ponemos el mouse encima del link, si te fijas abajo a la izquierda, podemos ver que la descarga se realiza desde la web oficial. Por lo tanto, estamos obteniendo licencias 100% legales y estamos descargando de la web oficial. Añadimos Office 2021 al carrito. Y una vez estamos aquí, es el momento de aplicar el cupón de descuento del 62%. Para ello, clicamos en aplicar código de descuento y escribimos BI62. Aplicamos el código de descuento, nos descuentan 45,28 dólares y nos queda un Office 2021 Professional Plus por tan solo 27 dólares. 100% legal, oficial y muy fácil de activar porque esto además te lo voy a enseñar. Te voy a enseñar cómo se activa, cómo es el proceso de activación con estas licencias. Pero antes, en el caso de que estés pensando en comprar Windows 10 o Windows 11, el proceso es exactamente el mismo. Podemos descargar directamente desde aquí Windows 10 o Windows 11. Vemos que también es de la web oficial. Lo añadimos al carrito. Y si queremos aplicar el código de descuento, tan solo debemos desplegar aquí, escribir BI50. Aplicamos el código de descuento. Y tendríamos un Windows 10 Professional por tan solo 8,78 dólares. Como veis, nos lo ha dejado al 50%. Bien, ¿cómo se activan estas licencias de Windows o de Office? Verás que es muy sencillo, que no requiere de ningún programa, que la activación es normal. Como si hubiésemos comprado la licencia en la web de Microsoft. Pero para esto, primero debemos comprar la licencia, clicando aquí en proceder al checkout. En este apartado deberás registrarte si no estás registrado. Te recomiendo que lo hagas con tu correo electrónico original, ya que una vez realices la compra, en ese correo electrónico recibirás la licencia de tu Windows o de Office que hayas comprado. Tenemos dos métodos de compra, utilizando PayPal, Visa o Mastercard. Es compatible con cualquiera de ellas. Bien, como te he dicho, lo prometido es deuda. Te voy a enseñar cómo se activan estas licencias. En el caso de una licencia de Windows 11 Professional, tan solo debemos venir aquí, donde pone cambiar clave de producto y pegar la clave de producto que habremos recibido por correo electrónico. Debes saber que estas licencias son para siempre, no caducan. Por lo tanto, ponemos la clave, activamos, le damos unos segundos y ya tendremos Windows 11 Professional activado. En el caso de Office 2021, ¿cómo funciona? Pues de la misma manera recibiremos un correo electrónico con la licencia de Office que hayamos comprado y una vez comprado e instalado Office, lo abrimos y una vez abierto nos pregunta la clave de producto. Aquí tan solo debemos copiar y pegar la clave de producto que hemos recibido por correo electrónico. ¿De acuerdo? Una vez copiado, clicamos en activar Office, le damos unos segundos y ya tenemos Office 2021 Professional Plus activado por muy poco dinero. Habremos ahorrado mucho dinero comprando licencias baratas, ¿de acuerdo? Como ves, todo es muy sencillo, todo está activado, todo funcionando. En el caso de que hayamos instalado Office 2021 Professional en inglés, tan solo deberás clicar en opciones, lenguaje e instalar la versión en español o el idioma que más te convenga. ¿De acuerdo? Y hasta aquí la oferta y el vídeo de hoy. Ya sabes, suscríbete, activa la campanita y no te pierdas los siguientes vídeos y ofertas que iré publicando en el canal. Muchas gracias y te veo en el siguiente vídeo.